Hazme un favor Hazme un favor Hazme un favor Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí Vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogándome Voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde Anda, léate de mí Vas a la ventana Voy a predecir Ay, con tu ausencia No voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Yo te lo doy孔 Yo te amo